hola en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar un apagador con contacto previamente hay que tener identificado los cables blanco color neutro negro color que viene siendo fase o línea y este que tengo aquí con cinta va a ser nuestro retorno todo esto está con la luz abajo no hay corriente qué es lo que sigue bueno identificar nuestra placa aquí nos dice que es n y aquí nos dice l de línea bueno previamente hay que puentear lo que sería de línea a nuestro apagador pequeño cable se puentea y vamos a meter el cable aquí aquí y aquí bueno previamente ya tenemos conectado neutro y fase que si ahora ahora vamos a conectar el retorno que se lo vamos a pegar aquí aquí el esquema pues nos da información de cómo va a ir bueno que sigue ahora ya una vez instalado retorno puente de la línea instalada la línea y el neutro aquí que sigue bueno vamos a hacer los cables hacia adentro y atornillar ponemos un embellecedor y listo y y y y y